La otra información es, hay un problema serio, miren les voy a decir que pasa, es lo que yo tengo, el dato que yo manejo, entre 829 Music, señor Nelson y Kenny, tienen problemas personales con Santiago Matías, eso no viene desde ahora, eso no viene desde ahora, estas tres personas que yo mencioné son las tres personas que manejan a Rose, la Rose María, y esas tres personas tienen problemas personales con Santiago Matías, y yo creo, y se le felicita por el logro que lograron con Rose, y creo que Vladi es un fajador, un tipo que se faja, todo mi cariño y respeto para Vladi, pero buscarse a Santiago del enemigo es una guerra innecesaria, es innecesaria, aunque usted entienda que nos suma, que nos resta, que nos multiplica lo que usted crea, creo que es una guerra innecesaria tener un confrontamiento con Santiago Matías, porque el problema viene, no es de ahora, ese problema viene desde la nueva escuela, cuando Santiago tenía a su artista Marvy, creo que lo tiene todavía, y había esa comparativa entre ellos, creo que fue entre ellos dos, y aparte de eso, de lo que la nueva escuela en ese tiempo, hizo algunas cosas con LR, que la canción de LR lo sacaron, y todo eso, y ese problema, Santiago, que es amigo personal de LR, defendió a LR, entonces desde esa vez, ha venido ese problema, ese inconveniente entre ellos dos, entre ese equipo de trabajo, y se ha traducido ahora para LR, no es bueno tener a Santiago de enemigo, sume poco, sume mucho, no sume, es bueno tener la paz con todos, y más que Santiago ahora mismo, es la plataforma principal del país, porque, póngase usted a analizar, ¿qué gana la gente de esta gente teniendo problemas con Santiago? No ganan nada, no ganan nada, eso no le ayuda a Santiago, perdón, a Rose no le ayuda, tener un fuerte con Santiago Matías, yo creo y entiendo, que deberían buscarle la paz a eso, no tener ese inconveniente, estar nítido, porque Santiago tiene su forma, y usted tiene que respetarla, usted también tiene su forma, y tiene que respetarla, que aunque hay cosas que yo he visto que Santiago ha hecho, que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero es parte del quille que él tiene, por la manera en que antes le han dado el front y con ese proyecto, entonces, la Rose es un talentazo, que no puede tener un proyecto muy limpio, que no le conviene bajo ninguna circunstancia, tener problemas, problemas con Santiago Matías, Santiago puede ser arrogante, todo lo que usted quiera, pero su medio suma, en algo, aunque sea mínimo, suma a su medio, entonces, ese problema, creo que fue, fuera bueno, dejarlo, dejarlo atrás, dejarlo a un lado, trabajar, concentrarse en eso, vi a Kenny, en una entrevista con Luini, y yo apuesto, lo que sea, que va a mandarle fuego a Santiago, y yo creo que no es bueno que pase eso, yo creo que la mejor forma es llevar la paz, y si Santiago se ha pasado, debe pedir disculpas, porque él ha puesto su huevo, él ha puesto su huevo, haciendo referencia con personajes, pero tener esa enemistad entre ellos dos, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que deben arreglar esas diferencias, tienen que buscarle un bajadero a eso, no solamente por ustedes, sino por la misma Rose, que tiene un proyecto muy bonito, muy hermoso, la tipa se sabe manejar, tiene mucho talento, para mí, tiene más talento que muchos boricuas, que muchos colombianos, la tipa tiene talento, y va a llegar lejos, pero tener a Santiago en contra, no es bueno, no es porque le reste, no es porque no le sume, es que no es bueno tener problemas con nadie, es bueno estar tranquilo, sin conveniente con nadie, creo es mi consejo, que le doy al equipo de trabajo de las Rose, que le está manejando muy bien, vi las preguntas que le hicieron, vi las preguntas que le hizo Jessica a ella sobre el alfa, se supo manejar, pero le dejó una cacarita entre comillas, diciéndole, el tiempo de Dios perfecto, que lo que pasó con el alfa, Dios se lo gratificó, por eso a veces, nos rechazan cosas en la vida, nosotros odiamos a esa persona, no, no la odian a esa persona, yo creo que el mejor ejemplo de vida, es el de Nicky Young, todo el mundo, nadie grababa con Nicky, se olvidaban de Nicky, Nicky por su lado, y Nicky en el vicio, y todo el mundo le dio la espalda, y cuando Nicky solo junto con su padre, que vio la sed y sabe, resurgió como el fénix, se volvió a pegar, y en vez de tener odio con las personas, Nicky Young pudieron tener odio, y represaria con todo el que tuvo problemas con él, no, Nicky le dio la mano a todos, grabó con todos, con todo lo que le decían que no, ¿por qué? porque esto no es para resentimiento, para decir, me pasó esto, me pasó lo otro, esto no es para eso, y Nicky Young es el mejor ejemplo, que debe tomar el equipo de trabajo de la Ross, y la misma Ross María, para no tener ese incontrolazo, usted tuvo, no me apoyó, los hicimos sin ti, bien, pero, echó para adelante, y demostró, con resultados, y demostró, con talento, señores, el programa ha terminado, hoy, nos vemos mañana, ya ustedes saben, vamos a repetir con, la canción que está, matando la liga, eh, flaco, esa canción es, matando la liga, que si no se pegan, prepárense, que los voy a bloquear, a los dos, hagan in X, eh, si no se me pegan, señores, ya ustedes saben, vamos a hacerlo con cuenta falsa, un excelente tema, romántico, grabado aquí, por Cacao Media, la fotografía, de mi amigo Anthony, muy buena fotografía, eh, creo que fue un trabajo, excelente, nos vemos mañana, 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 y nos vemos mañana, nos vemos mañana,